Con un cigarro de cucho y una bolsa de perico Me cruce hasta en un corrido, en honor a nuestros amigos Pura gente de los mochis, que les encanta el peligro Empezaré con el yo es, se emociona sin peligro Se ha aventado buenos cales, pues le tiene por santito Dice que la santa muerte lo cuidan de este morrito Por Tijuana y Sienaroa, por ahí no verán pasearse Con un equipo de plebes, planeando muy bien sus cales Me pidió que dieran la gracia, los consejos de su padre Pa' para mi competencia, al pollito y pa' Chabelo Los domingos en la leyva, levantaba buenos pleitos Cuando se trata de jales, siempre arriesgan el pescuezo Voy a mandar un saludo, a un bando muy aventado Tiene que un talle en los mochis, que reparte su mandado Por todos muy conocidos, y mandar es muy inventado Bueno, ahí estamos camaradas, hay que ponernos al tiro Y en elante de las de morras, traerá cerveza, que rico Ahí nos miramos en otra, pa' echarnos un lavadito El equipo de plebes, como decimos también De los corrientes viejitos, de los favoritos compadre Paz